La voluntad popular tomó los micrófonos y atropelladamente salieron a la luz las verdades que habían sido silenciadas por los cómplices del golpe de Estado. Asimismo, simpatizantes de Chávez han ocupado las instalaciones del canal de televisión estatal y difundieron un mensaje en el que afirman que el presidente interino, Pedro Carmona, dicen, ha sido depuesto. Las puertas venezolanas de televisión están de nuevo abiertas. Estamos haciendo un llamado a los parlamentarios de la Asamblea Nacional. Tienen al presidente Chávez en la isla de Lorchila, lo están presionando para sacarlo del país. El presidente Chávez no ha renunciado. Nunca la libertad de información había tenido mejor custodia. La gente, sin más armas que su voluntad y sus consignas, rescató la televisora del Estado para exigir la liberación de su presidente y la vuelta a la democracia. El presidente Chávez no ha renunciado a la dematura del Estado. Fue a través de ese canal que los testimonios de lo que pasó en Puente Yaguno saltaron por primera vez a las pantallas de millones de televisores, habidos de información sobre lo que había ocurrido. Los francotiradores de la policía metropolitana, comandados por Simón Obis, habían ultimado ya a cuatro venezolanos. La verdad sobre lo que ocurrió en Puente Yaguno comenzaba a salir. Cuando hacen la retoma del canal 8, el amigo Carlos Carles, él le hace la denuncia pública a través de esa señal. Y dice, tenemos un compañero que se llama Nicolás Rivera y que está desaparecido. Estos funcionarios tienen el televisor y lo ven, ¿no? Y entonces dice, esto no lo muerto. Fue así que comenzaron a aparecer los detenidos que habían sido trasladados de un lugar a otro, ocultándolos de sus familiares. No lo vayan a sacar, así va. No lo vayan a sacar. Tengo cuatro venezolanos, si no, y agarrándolo de mis hermanos. Tras los aplausos y las lágrimas, volvió la realidad a retomar su curso y nos mostró a los productores del espectáculo en su verdadera dimensión. Mucha gente ha salido corriendo, prácticamente se han subido las cosas en marcha y hemos visto que, bueno, que los soldados nos decían que ellos no van a disparar contra el pueblo y para que la gente que se ha quedado, pues está con Chávez. ¡Cávez! 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 El pueblo, junto con los sectores más sinceros y probos de las fuerzas armadas, han restituido la razón y el orden constitucional. Con su bandera y su conciencia, bájalo, a defender su voluntad, bájalo, contra el fascista y el traidor, bájalo, y bájalo. ¡Cávez! 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 y estos muertos nos llaman a la vida. Los golpistas y sus cómplices tienen una deuda con la justicia. Muchos directores y dueños de los medios de comunicación en Venezuela tienen una gran deuda con la verdad.